Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Una mirada lo dice todo No eres un personaje de las fabulaciones Yo sé que eres humana, inmortal y distinta Siempre te sentí patria Con los versos del poeta Pablo Armando Fernández Dedicados a Aide Santa María Emprendemos la aventura espiritual de hoy Que lleva por santo y seña la pupila asombrada A caminar con Aide Eres como siempre Bienvenida, bienvenido Y también viceversa Intento imaginarla en estas calles Pero en circunstancias muy diferentes La persecución, las muertes Aide no conocía a Santiago de Cuba Ante de los hechos del Moncada Como casi ninguno de los asaltantes Aunque luego lo conoció muy bien durante su vida clandestina Que entre otras acciones incluyó la organización del alzamiento Del 30 de noviembre del 56 Hecho que estremeció a Cuba Una vida que la hizo moverse por casi todo el país Y también por la peligrosa Habana de entonces La granjita Es tanta la belleza aquí Que resulta escalofriante Conociendo lo que sucedería Pocas horas después del 26 de julio de 1953 En este escenario Donde los esbirros colocaron los cuerpos Ya masacrados de algunos combatientes Simulando un combate Un escenario que recuerda a Abel Desde los primeros días de julio Preparando la llegada de Fidel Y del resto de los asaltantes al Moncada Aide y Melba Alistando uniformes Cooperando en todo y conociendo Apenas unas horas antes de la partida Hacia el Moncada Que el médico Mario Muñoz Monroy Ha convencido a Fidel De que ellas vayan al combate Yo no pensaba en que forma iba a morir Si me iba a doler Si iba a hacer con un pie Yo no pensaba en que forma Yo nada mas que pensaba que Iba a dejar de ver y de respirar Pero yo no sabía como Me daba cuenta de que sabroso era mirar y respirar Empezaba a recordar a mi mamá Cuando era mas joven A mis otros tres hermanos que quedaban allí Sobre todo a los dos mayores Que éramos los cuatro muy unidos Y sabía Cuanto esos dos mayores querían a Abel Sobre todo Y a mi también No pensaba en nada con una total importancia Claro pensaba en Abel Pensaba en Abel Eso ya es natural Pero tampoco pensaba en Abel No sé Pensaba en Abel Pensaba en Abel Pensaba Que no era posible que Abel Dejara de respirar y dejara de mirar Dejara de pensar Abel Pero así en algo profundo En algo profundo Como pude pensar En el mismo Moncada Después como digo que En mi ocurrió una transformación En no sé Si minutos o horas Pero Una transformación total Yo en esos 20 o 25 minutos Que demoramos en llegar Yo no pensaba en cosas profundas Momentos del documental Nuestra idea De la periodista y realizadora Esther Barroso Con los que empezamos esta pupila Porque ahí de siempre es Un buen Una buena mano para ir por el futuro inmediato Bienvenido Yroel Si bueno Más gigante Nuestra historia Que falta Que falta Nos hace siempre volver a ella Si porque A ver Yo quisiera Primero decir que vamos a ver En este documental Y en el otro De Victor Casado Vamos a caminar por casa Testimonios realmente Conmovedores Y que nos colocan Ante la admiración Por una persona Extraordinaria Es muy difícil Yo diría que es algo Casi que insólito Que alguien que ha atravesado La cárcel El exilio Y la clandestinidad Con una persecución brutal Que ha sido sufrido El asesinato Del hermano Del novio Concebe Sin embargo Esa sensibilidad Que todo el mundo Refiere En Aiden Y En su caso O sea Nada de eso Daña su firmeza Al lado de Fidel Y Y una Persona además Con Lo vamos a ver también En los testimonios Con una capacidad De relacionamiento Humano De movilizar Las inteligencias De movilizar El talento De saber Donde está Protegerlo Lo auténtico Exacto Y Yo creo que Es un ejemplo De dirigente revolucionario De dirigente de la cultura Con un sentido del humor También Muy peculiar En su manera De abordar Como toda persona Inteligente Y creo que Te decía Que tenemos un ejemplo Un referente ahí De De cómo trabajar De eso Que es la lealtad Al pueblo A las ideas No solo Al pueblo cubano Sino a los pueblos De nuestro continente Y creo Y creo que Eso De que Mucha gente Coincida Desde distintos lugares Desde distintas aristas En esa admiración Aunque refiriendo Motivos distintos Hablan De su grandeza ¿No? Y de De cómo Tenemos que Preservar Su obra Y su memoria Que es la que Ha construido Lo que somos Nuestra historia Con mujeres Como ellas Como personas Como ellas Y lo que puede Salvarnos Incluso En las más difíciles Condiciones Yo creo que Que hay mucho Aprendizaje Al escuchar estos testimonios Que no quise robarle Un minuto más Porque Hablan mucho mejor De lo que podamos Decir nosotros ¿No? Entonces Volvamos a ID Seguro Gracias Giroel Desde aquí Envía cartas A sus padres Que demuestran El enorme esfuerzo Que hacía Por transmitirles Seguridad Y aliviar el dolor Por la pérdida del hijo Les repito Estoy de lo mejor Si no fuera Por la preocupación De ustedes por mí Y por saber El dolor que tienen Al pensar Que no tendrán Más a ver Con ustedes Pudiera decirles Que soy casi feliz Piensen que ya Ustedes han sufrido Cambios Cambios tan grandes Y bellos Que aunque fuera Solo por eso Me conformo Soy casi feliz Haberlos ha hecho Cubanos Quieren a Cuba Quieren a Fidel Aunque antes Él se los pidió Es hoy Cuando lo han entendido De verdad Mientras ella Estaba tirando La foto Ella me preguntó ¿Cómo fue El juicio de Fidel? Y yo le digo Mira esto fue así Lo hicieron en el hospital Y dicen ¿En el hospital? Les digo Sí Fue en el hospital Y fue de esta manera ¿Y qué dijo? Y en fin Yo hice un resumen Le fui diciendo Eso ya estaban ávidas Y le encantó La primera información Que ella recibe Entonces cuando salen De la cárcel Aide va para casa de Melba Porque Aide vive en Crucijada Y Fidel le dio la tarea Poco tiempo después Muy poco tiempo después De que buscaran una imprenta Para imprimir La historia más soberana Que él la estaba reconstruyendo En Isla de Pid Y Aide me dijo Y no solamente a mí Que ese fue uno de los momentos Más felices de su vida Porque tenía un contenido Tenía por qué vivir Quien no fuera temerario En aquellos años Y en disposición De arriesgarlo todo No se mezclaba En esa lucha Con ese nivel De responsabilidad La Habana Siempre fue una ciudad Muy difícil Era muy En primer lugar Muy grande El aparato represivo Aquí estaba íntegro Y muy extendido Y muy eficiente No eficiente Pero golpeaba Porque no tenían Mucha técnica La eficiencia Era la base De la tortura Y los golpes Y arrancar confesión A ese tipo Asesinar Ser perseguido El enemigo El enemigo Sabe quién eres Te busca Tienes que ser temerario Ellos se habían acostumbrado Un poco A la vida clandestina Pero siempre estaban vigilando Y ayer siempre estaba En acecho Y tiene que tener Y tiene que tener un desprendimiento Hacia la conservación Y hasta el instinto De defender La vida Porque tú sabes Hay que defender La vida siempre Protegerla Para seguirla brindando En aras de una causa Pero no Regalarla Y ella era tenaz Y ella se arriesgaba Pero es que había que ser así Ella pensaba que no Que no la iban a reconocer Y tuvimos situaciones A veces Íbamos en el carro Y pasaba una perseguidora Todo ese tipo de cosas Que pasan Siempre hay anécdotas De ese tipo Siempre se me despían Ecoánime Ecoánime Y ella Que no funcionaba todavía Con el nombre de María Que ella tenía en aquella época Pues logró ir aglutinando Y logrando unidad Dentro del movimiento Para las cosas En la acción De estos años Son muchas las anécdotas Que hablan de su intrepidez Después de un bombardeo En la sierra Celia le increpa Por su temeridad Y Aidez responde No es que yo sea valiente Es que no hay balas para mí En una de esas casas Donde se reunían clandestinamente Se disfraza de criada Y con acento de española Recibe a la policía Para que Vilma Espín Pueda salvar documentos valiosos Escapando por patios Y azoteas O sube a la sierra Con un supuesto embarazo Cargada de dinero Y escoltada Por los propios soldados Batistianos O aquella otra Que en buena medida Inspiró una escena Inolvidable Del cine cubano La llamo inmediatamente Y le digo Mira Te voy a dar una noticia Que no es buena Me dice Ella es de Armando Digo Sí Dice Lo mataron Digo No Está detenido Dice Detenido Lo van a matar Me confían a mí Ir a ver a Armando Como abogado A la cárcel Para hablar con él Ahí debe haber dicho Trata de sacarle Si a él Si a él le cogieron Si a él le cogieron algo Si a él le cogieron algo Si a él traía documentos Si a él traía algunas cosas Que pudieran comprometer Otros compañeros O algún plan O algo Yo le escribo Lo que quería preguntarle En el momento Que yo estoy escribiendo Aquello El guardia Se hace un silencio El guardia Empuja la La mampara Y yo me tuvo que ir Yo visitaba Armando En la cárcel Para llevarle Alimentos Libros Alguna información Entonces yo voy a ir A Boniato A buscar Lo que tú no pudiste Lo que tú no pudiste sacar Pero cuando tú vas a ir A Boniato Aide Tú no te das cuenta Que tú fuiste presa allí A ti te están buscando En Santiago de Cuba Y en la isla Que dan cualquier cosa Por tu cabeza Aide Cuando tomaba Una decisión Era muy difícil Hacérsela cambiar Dice yo si puedo A mí no me va a pasar nada Yo me disfrazo Y estas personas Tienen un Un respeto servil Por las grandes damas De aquí De Vistalegre Que era el barrio Aristocrático de ahí Y con una orden De Frank Aide Se aguantó La parte simpática Es la cara De Armando Cuando vio que era Aide Que a quien tenía Delante En Boniato Pero reaccionó Enseguida Se abrazaron Se saludaron Yo tenía preocupación Por ella Pero felizmente No sucedió nada Si presentes No sucedió nada No sucedió nada La prisión termina La prisión malvada Pero continúa La prisión del alma La prisión se deja La prisión del hombre Pero continúa La prisión insomne Insomne La prisión del día La prisión malvada Pero continúa La prisión del alma La prisión del alma La prisión se deja La prisión del hombre Pero continúa La prisión insomne La prisión insomne La prisión La prisión La prisión La prisión del alma La prisión del hierro La prisión La prisión del sueño El sueño Del sueño ¡Gracias! Sí, pero lo que más me gustaba fue una frase que me la he dicho ahorita cuando estábamos hablando de la visita virtual. Dice, era un pedacito de apartamento. Cabíamos todos, comíamos todos, vivíamos todos y éramos felices todos. Nunca hemos saboreado comidas más sabrosas que aquellas. Nunca compartimos como compartíamos en aquella pequeña cosa. Eso lo escribió Aide Santamaría de la casita, el apartamentico pequeño de 25 y yo, un lugar en donde se cocinaron los planes para lo que sería después el asalto al cuartel Moncada. Bienvenida, Naima. Un placer, como siempre. Y hasta 25 y yo vamos a ir a través de una visita virtual que realizará Cinesoft. Y que realmente, Karen, te comentaba de que es de esas visitas virtuales que recoge toda la información que pudiéramos tener y que se puede poner a la mano de las personas que no pueden llegar hasta este lugar. La visita nos va a situar en el parque delantero de 25 y yo y nos va a dar una vista del apartamento y vamos a poder entrar con una vista del edificio porque el apartamento realmente está en el piso 6. Vamos a poder entrar con los puntos de navegación, como estamos acostumbrados, las flechas en el piso. O adicionalmente, en la parte derecha vamos a tener un mapa para poder ir directamente al apartamento y a la sala. Hacerlo por las flechitas a mí me gusta porque lo primero que nos va a dar es como una bienvenida al piso en el que está el apartamento y entonces hay una exposición fotográfica que la visita te presenta y te expone y te da detalles de esa exposición. Y luego entonces llegamos a lo que es el apartamento como tal. Que en la sala, que es la sala del apartamento y a la vez la primer sala del museo y que se presenta en la visita, nos va a recibir entonces un punto de información en el que nos va a decir todo lo que vamos a encontrar en esa sala. Ya después, si nosotros queremos, podemos entrar en los detalles de lo que se presenta, la fotografía, los muebles. Pero esa primera información nos va a dar una idea general de todo lo que podemos encontrar ahí y de algunas de las cosas que pasaron ahí. Son tres salas, es esa sala primera, luego viene la cocina y luego viene la habitación. O sea, es realmente bien pequeño, pero es un lugar pequeño que acogió, como bien tú decías, pues algo grande de nuestra historia. Gracias, Naima. Nosotros no nos vamos a ir del apartamento de 25 y yo, nos quedamos ahí, de la visita virtual, saltamos al documental de Esther Barroso, nuestra ID, y estaremos ahí conspirando con ID Santa María, con Abel y también con Fidel. Comienza por el lugar más cercano a la casa. ID inició una nueva vida cuando llegó a este sitio en 1951 para vivir con su hermano Abel Santa María. Compartían desde la infancia la devoción por José Martí. Inconformes ante la situación del país, se identifican con las posturas de Eduardo Chivás y militan en las filas de la juventud ortodoxa. Desde entonces, advierte en su hermano menor el talento y la capacidad transformadora. Aquí vive a Hidel el golpe de estado de Batista. Comparte ideas con futuros asaltantes del Moncada. Ve a Fidel por primera vez y se suma a la admiración de Abel por el futuro líder. Ella recordará a esta como una de las etapas más felices de su vida. El apartamento lleno de jóvenes. Por sensibilidad se llega a todo. Por sensibilidad yo llegué a luchar contra Batista. Por sensibilidad me puse al lado de mi pueblo. Me puse al lado de los trabajadores en el central donde vivía. Y no al lado del dueño. Ellos se adoraban. Fueron unos hermanos muy unidos, muy unidos. Tenían un parecido. Yo no he conocido personas más humanas. Mira que los Santa María eran una gente magnífica. Pero las condiciones de Abel y de Aide ya eran cosas que salían de lo normal. Eran las personas más humanas, más de ayudar a todo el mundo. En dos caracteres distintos. Aide era más inquieta, más movida. Abel era más sereno, más firme. Ellos tuvieron ese sentido de la humanidad y de ayudar a todo el mundo dentro de sus posibilidades en las distintas etapas. Aide era una persona muy cariñosa. Muy carismática. Siempre me sorprendió. Era como una persona que fue capaz de enfrentar el Moncada. En aquella época, una mujer, inclusive de la forma en que Aide se había educado en un central, en una familia tradicional. Como esa persona, que uno siempre se plantea que debe ser una gente dura, fuerte. Era una persona tan sensible, tan sencilla. Los Santa María eran así, todos ellos, las cuadradas iguales, vivían en el central. Y amigas de todo el mundo, negro, blanco, chino. No había nada que a ella la limitara en esto, un prejuicio. Todo el mundo la quería mucho en el ingenio. Para casi todos sus conocidos, la sensibilidad explica su comportamiento ante la vida. En la guerra o en la paz, en su pueblito natal o en medio de la gran ciudad. Infinitos misterios de ternura, decía su hija Celia María. Su bondad, que era tan invencible como su coraje, poetizaba a uno de sus grandes amigos, Mario Benedetti. De Fabero y Benedetti, te quiero. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acuerdos cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi caricia, mis acuerdos cotidianos. Tus ojos son mi concurso, contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que me irá y siembra su amor. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo. Porque eso fue lo de aquí. Y porque amor no es sabio, mi cantidad, mi amor aleja. Y porque somos pareja que sabe que no es la sola. Te quiero en mi paraíso. Es decir que en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Mucho más que dos, un poema de Benedetti que vimos. Bueno, Alberto Favero fue quien lo musicalizó en el año 75, y lo empezó a hacer popular Nacha Guevara. Alberto Favero, director de orquesta, músico, compositor argentino. Nacha, igualmente argentina, cantante, actriz, directora de teatro. Es una gran figura de la cultura argentina también. Y escucharlo en esta versión. Sí, con Barlieto, además Juan Carlos Barlieto, que es el cantor por excelencia de la trova rosarina y del rock argentino. Y bueno, Aide Santamaría, que es la figura del programa, tiene que ver con todo esto de la cultura latinoamericana. Aide también es todo eso. Y una gran defensora de esa política de la revolución desde el mismo inicio, que prioriza esa integridad latinoamericana, ese concepto de la América nuestra, martiano, y de la humanidad toda, pero especialmente de la integridad latinoamericana. Y que CASA tiene esa tarea de, con Aide, de unificar a América, de defender esa cultura que es marginada, que es proscrita de nuestros pueblos. Que es subversiva. Que es subversiva, porque es la cultura auténtica que expresa el sentir de los pueblos. Una cultura que, por cierto, yo creo que hay que defenderla más entre nosotros mismos también. No es la cultura que se ve en la calle, ni que prima en los medios tampoco. Y que es, bueno, que es la voz verdadera del pueblo, de los pueblos de América Latina. Y bueno, Aide, esa figura que esquizaba a todos. Vamos a ver otro de los momentos del documental, donde hablan de el retamar. Habla Silvio. Eusebio también. Eusebio Leal también, hablando de ese encantamiento que tenía natural. Y de las muchas Aide que conviven también en Aide Santa María. Y de música fide, ¿qué le vas a poner? Vamos a, ya en varias oportunidades hemos acudido a ese concierto magistral, a ese recital, como le llamaron. Retamar y Silvio. Retamar y Silvio en Casa de las Américas, precisamente en homenaje a Aide. Y el poema que le dedica a Retamar. Y después la canción del elegido que Silvio ha dicho muchas veces, que es como que se la soplaba Aide en esas conversaciones. Donde le hablaba de Abel, hablaba de los que asaltaron en Moncada. Como de esos amigos, de esos jóvenes como él, en aquel entonces, como ellos, como los trovadores. Y en esas charlas en que vivían junto a ellos, como duendes con ellos, acompañándolos con sus historias. Pues ven entonces el hechizo de Aide Santa María. Gracias, Fide. Aide llamaba a mi casa para mandarme medicina, para mandarme sopa caliente, con unas cartas que ya firmaba Juana Pérez, con indicaciones. Entonces, ella mezclaba un humanismo extraordinario en todas las cosas que hacía, con el rigor y con la profunda vocación revolucionaria. Por eso Aide no solo marcó la casa con su huella, sino nos marcó a cada uno de nosotros. He tenido un trato con los trabajadores de la Casa de las Américas, con el que limpiaba, con todos los trabajadores de la Casa de las Américas, un trato familiar totalmente. Fue un trato cercano. Los conocía a todos por su nombre, estaba pendiente de sus problemas. Se sensibilizaba con sus carencias, con sus necesidades. La Casa de las Américas se convirtió en un templo de la alegría, de la esperanza literaria, poética. Era el abrazo de América. Y eso fue la casa. Y lo es porque fue el espejo viviente de Yeye. Yeye era toda fuerza contenida, que salía por aquellos gestos, por aquella sonrisa que de pronto, como se congelaba en su rostro. Su mirada era muy particular. Los ojos estaban entre claros y grises cuando la conocí. Y todavía era una mujer muy joven, si hoy sabemos lo que es la juventud y lo que es la edad madura. Para mí era una mujer adulta, pero una mujer que conservaba la esencia de la juventud. Tenía una sensibilidad absolutamente fuera de serie. Por ejemplo, el caso de la nueva trova, de los muchachos, que después fueron a apagar a la nueva trova. Silvio, Pablo, Noel. Ella los defendió a capa y espada. Ella los entendía, porque muchísima gente no los entendía. Ella iba mucho más adelante que las personas en muchas partes, en muchas cosas también relativas al arte. Pero realmente era prodigioso esa sensibilidad, esa intuición, esa verdadera genialidad en una persona que apenas había tenido una instrucción primaria. Muchos recuerdan con admiración cómo Aidee supo ver lo que casi nadie vio, la nueva trova. Es conocida la historia de cómo llegaron a la casa Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola. A una casa que luego acogería a tantos otros trovadores. Yo supongo que en Casa de las Américas Aidee misma supo de nosotros por las dificultades que teníamos. Porque era notoria, en ese momento era más notoria las dificultades que teníamos que los éxitos que podíamos tener. Todos conocíamos perfectamente quién era Aidee, la leyenda. Estábamos muy lejos de imaginar quién era Aidee la persona. Y fue muy impresionante para mí ver que era una persona tan sencilla. Y era como una enorme gallina con montones de pollitos alrededor. Lo hacía en lo visible y lo hacía en lo invisible también. Y lo hacía en su vida privada también, en su vida personal, en su casa, en su mismo hogar. Lo hacía también. Era como una característica de su personalidad. Ser muy protectora. Con Silvio serían horas de diálogo. Y además me regaló un CD con una canción inédita y poco conocida que compuso para Aidee en los años 70. El más profundo mundo en todo está devuelta. Las formas se adelantan, destrozan la miseria. Montañas van abajo, las aguas se almacenan. Amanecido el ser humano. Era una persona muy aguda que se llevaba enseguida la sutileza. Y más en el mundo ese en el que ella se desenvolvía, de intelectuales. Que a veces se suele hablar con mucha fineza y que se suelen decir cosas tremendas con palabras muy elaboradas. Y Aidee siempre que estuve con ella y que vi que sucedía una cosa así, yo veía que ella se las llevaba todas. Inmediatamente respondía. Quizás con palabras no tan elaboradas, pero respondía. Aidee todo lo hacía con una pasión arrebatadora, con una intensidad extraordinaria. El otro día leyendo un libro de Frey Beto me encontré con una observación que enseguida me hizo pensar en Aidee. Alguien dijo, no sé quién fue, la intuición es la ciencia que no fue a la escuela. Entonces la intuición en Aidee era prodigiosa. He recordado que impresionante era ver Aidee reunirse con grandes espíritus como Julio Cortázar o como Roberto Mata y dejarlos hechizados. Aidee, ¿cuántas niñas van a llevar tu nombre en lo adelante? ¿Cuántas veces volverás a nacer en un batey, en una aldea, en una provincia remota, de un remoto país, donde no sabrán al escuchar tu primer llanto, que de nuevo ha caído sobre la tierra un cometa de inmensa luz azul, de ávido fuego, cuántas veces volverás a crecer asombrada entre flores y penas, mirando a unas con ojos devorantes y a otras inconsolable, como si tuvieras, sin saber por qué, la culpa de esas lágrimas, de ese rostro marchito, y otra vez será el estallido, la cólera sagrada, toda ella de amor, para que cese la desdicha del otro, que ahoga como el asma, y serán otra vez los combates, la sangre del hermano, el olor de la pólvora, la montaña llena de estrellas y de sueños, y en manos como las tuyas empezarán las cosas otra vez, y habrá alegrías y escuelas y árboles dorados y tristezas por quienes no llegarán a ver esos momentos, tristezas con frecuencia del tamaño del alma. Todo será de nuevo, en tantas partes, lo sabemos, pero entrando cuando no se te esperaba, de repente, abriendo la puerta detrás de la cual la reunión se deshacía como una granada, deteniéndote para mirar con intensidad, afinando los ojos un cuadro, y luego echa toda risa y toda angustia, luego, evocando la madrugada terrible y hermosa, oizorando el porvenir de tus pueblos de América, ese porvenir en el que no estarás y estarás, moviendo la cabeza como la linda muchacha de pueblo que nunca dejaste de ser, así no te veremos ya más, sino en el corazón donde ahora vives junto a la madre y el hermano y los tesoros guardados en la pequeña gruta de la infancia. Allí, multiplicada y única, estás invulnerable, y en los días duros, y en las noches difíciles, desde allí nos hablas todavía con ternura y firmeza, porque sabes, querida niña, querida hermana, querida justicia, querido amor, sabes todo lo que te seguimos necesitando, necesitando. ¡Aplausos! Aplausos 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 Vamos a caminar por casa, un documental de Víctor Casado, terminado, concluido en el año 80, es decir, cuando la casa estaba cumpliendo, estaba por cumplir 20 años, ya ha pasado de 60, lógicamente. Todo lo que Aide muestra allí en planes, proyectos, sueños, se ha cumplido ya, pero es hermoso ver a esa madre de tantas fundaciones. En lo que ella misma denomina su obra mayor, la Casa de las Américas, entrar a cada oficina, conversar y presentarnos a los directores o responsables de cada departamento. Y allí se va dibujando esa amplísima labor que la Casa ha realizado. Entrar a la revista Casa y enseñarnos a Roberto Fernández Retamar o Artes Plásticas, toda la acumulación que después terminaría en la Galería Mariano de Arte Popular Latinoamericano. Y ver tras el buró incansable siempre a la hoy nonagenaria Lesbia Bendumois o a Mariano Rodríguez, entonces vicepresidente. En fin, la mano de Aide guiándonos por todas las manifestaciones artísticas y sus vínculos y, te repito, sus fundaciones. Porque no se trató solo de programar o se trató de crear, de aunar y de impulsar muchas cosas, muchos proyectos. El mismo origen del movimiento de la nueva trova, que nos está cumpliendo 50 años, también tiene unos antecedentes inmediatamente anteriores, a fines de los 60, en la canción protesta, y vamos por la imaginería de la casa, por sus pasillos, y disfrutando Aide con esa... Que también se está mostrando, mostrando su obra, porque no se puede separar. Su obra y esa, no sé cómo decirle, ese espíritu creativo, insatisfecho, inconforme, su relación con tantas grandes figuras de la América Latina, hasta terminar en un canto, que es un canto de la casa, un canto de la nueva trova, un canto de la nueva canción latinoamericana en general. Por eso decía que es lo clásico, porque ahí tenemos Aide, cuyo espíritu está ahí... Revoloteando, porque también es un poco así, en medio de todo eso que tú decías, también es una mujer que revoluciona todo lo que va... Es infinito, en sus ya 100 años, estamos celebrando, y pues, nada mejor que caminar por casa con Aide. Seguro que sí, esa es la propuesta, con eso te dejamos, con la pupila asombrada y con Aide Santa María. Ninguna mejor compañía. Hasta la semana que viene. Efectivamente, hay algunos que no van a estar presentes, pero es al contrario. Están siempre presentes. Porque te podremos hablar, Roque, Roque Dalton, no estará siempre presente en la Casa de las Américas. Y entonces, juntos, no estará siempre presente en nuestra casa. ¡Masga épisode! recordamos a don Ezequiel Martínez Estrada que en los años muy duros vino a trabajar a Casa de las Américas y fue a morir a su padre es tan lindo recordar a ese viejito y es tan lindo recordar como el Che venía a visitar ese viejito y es tan lindo recordar a don Ezequiel cuando en ese 1960 Cuba estaba por todas partes bloqueada y él llegó a esta Casa de las Américas a trabajar sin preguntar cuánto ganaba ni cuánto se le daba ni nunca preguntó nada y es tan alegre entrar a la Casa de las Américas y lo primero que yo hacía era darle una vueltecita a don Ezequiel qué alegría y fue tan triste recordar cuando él dijo Aidee yo me voy a morir a mi Argentina me queda poco porque yo quiero morir en Argentina y fue tan triste decirle adiós ahí también se mezcla el dolor y la leche yo vi la sangre de un niño brotar yo he visto un niño lloró su suerte y me pregunto por qué tanta muerte tanto dolor tanto la paz pues vi la sangre de un niño brotar yo vi la sangre de un niño brotar casa a pesar de ser de esta América siempre encuentra formas de unirse a la verdad y Vietnam era una verdad en Casa de las Américas se trabajó sobre Vietnam hicimos muchas cosas sobre Vietnam tanto que yo conocí a Ho Chi Minh y Ho Chi Minh me preguntó qué era casa y yo le contesté qué casa era la América nuestra la América de Martín la América de Bolívar la América de San Martín la América de Che que sigue siendo el Che para Cuba y para nuestra América sigue siendo Che y Che sigue siendo para casa nuestra América ¿para dónde está la alegría? ¿dónde está el dolor? lo que pasa es que tal vez tal vez un pintor tenga que venir a pintar eso y no se pueda decir ¿no? pero ¿dónde está la alegría? ¿dónde está el dolor? haber tenido a Abel haber tenido a Che haber conocido a Fidel cuando nadie pensaba quién iba a ser ese gigante y el gigante ¿qué ha sido? ¿es alegría o es dolor? ¿qué dolor puede ser no tener a Abel si está Fidel? a la casa de las Américas y a Ide Santa María honrar honra José Martín por tu bregar constante en todo lo común de nuestra gente por demoler fronteras por tu aliento al hombre y su memoria por tus años de vida permanente aquí está nuestra mano la tuya desde entonces y hasta siempre movimiento de la nueva trova Unión de Jóvenes Comunistas Yo llevo una casa que canta contigo la misma canción Yo llevo una casa de mano y abrigo de agua y de sol Yo llevo una casa de yunca y de masa de ira y razón Yo llevo una casa que es como una brasa viva del amor Yo llevo una casa para mis amigos en el corazón Yo llevo una casa para mis amigos en el corazón que es pequeño para que así se hacen muchas cosas aunque chiquita que te vienes Para finalizar una pregunta personal ¿Qué ha sido en estos 20 años la casa de Samaria de usted? Entre lo mucho que ha sido la revolución cubana para mí porque para mí no hubiera sido nada sin la revolución pero junto con la revolución casa de las Américas para mí ha sido mi casa Yo llevo una casa corazón en mi canción Yo llevo una casa en mi canción de agua y sol Yo llevo una casa en mi canción ira y razón Yo llevo una casa en mi canción casa de amor Yo llevo una casa corazón en mi canción y razón y razón y razón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video